¡Me juro! El médico me dice que tengo que robar un abecino, él no manda algo al carácter. Dame con paz, para arrancar, y a Lidia me la jaena, cune-ti-ti-ti-ti-ti-trá. Y cuando me suba arriba, se me dan los malos humores, porque tengo a venir a un cabiz de mil colores. Habla de ritmos, de balcones y de torres miradores, ya me alegra este día, hay nadie de mil amores. Y otra vez al pie del cañón, y otra vez mi copla cantando, otra vez la misma ilusión, y otra vez me la estoy jugando. Que mi copla son puñales, que mi copla son piropos, que mi copla manda sacos, pero no caen mis sacos rotos. Pero que caigan en el mar, así llegarán en la calle, porque caen en el mar. Y el mar las coplas envuelven, para bañarlas de sal, y a la orilla las desvuelven. Aunque la cante cualquiera, que mi copla en otras bocas, se vuelven más verdaderas. Pero que caigan en el mar, lleguen en el horizonte, lleguen al cielo. Y entre el mar y el cielo, y en la casita me quedan, para decirte al oído, que te quiero, que te quiero. Los ojos del calendario, fueron cayendo sin más, y aquí quieren vivo a brillar, para lo que quieran mandar.